¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, primer programa de octubre, estamos cuatro, cuatro del mes morado, y siendo exactamente las seis de la tarde, iniciamos con el programa dominical de voleibol. Quien les habla es Raquel Catalina, conductora del programa, y me acompaña, por supuesto, como siempre, Toni Montenegro. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad de voleibol de Sobre la Net. Y sí, bienvenidos al dominical de voleibol de Sobre la Net, donde vamos a hablar de todas las noticias que pasaron durante la semana en el voleibol nacional e internacional. Y hoy ya tenemos temas bien interesantes, vamos a evaluar mucho lo que está pasando con Perú, lo que está pasando con las ligas extranjeras, así que va a ser un buen, buen programa. Sí, vamos a hablar un poco de voleibol, vamos a relajarnos un poco, ya que no tenemos mucho voleibol en nuestro país, vamos a incursionar no puedo incursionar un poco en las ligas del extranjero. Hoy se definió al campeón europeo en la categoría sub-20, no que es la categoría sub-21, pero el europeo se hace sub-20. Rusia, campeón de Europa, se cobró la revancha de lo que pasó en el Mundial de Menores, que se jugó en Túnez, cuando Italia le ganó por 3-1 en la final. Y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las novedades con el torneo extraordinario, cómo se van armando los equipos y, bueno, más cosas en la pauta que Tony sabe y yo no, esa es la verdad. Tony, antes de empezar el programa, tenemos un agradecimiento importante. Sí, tenemos que agradecer a Villarán F. Confecciones. Villarán F. Confecciones que siempre nos ha mantenido lindos con su ropa deportiva, con diseños personalizados. Tienen diseños personalizados muy lindos de voleibol. Pero ahora, además de mantenernos lindos, también se está preocupando por nuestra seguridad. Han sacado su línea de mandilones, camperas, mamelucos y mascarillas personalizadas. Tienen mascarillas personalizadas con diseños de voleibol y también puedes llamar a su teléfono para poder personalizar tus propias cosas del estilo que tú desees. Su número es bien sencillo. 992-192-999. Lo repito. 992-192-999. Pueden encontrarlos como Villarán F. Confecciones en Facebook o también en... Se acaba de ver mi nota. O también en... Sobrelanet.com en el enlace de Villarán F. Confecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sobrelanet. Sí, gracias a Charito Larga, que está con nosotros desde el inicio y realmente nos apoya muchísimo, hasta psicológicamente, porque cuando estamos mal la llamamos y nos apoya. Sí, sí, sí. Te siente súper bien y te refiere con las mejores cosas en diseños. Es lo máximo de atención de Villarán F. Confecciones. Es lo máximo. Bueno, Tony, ¿con qué arrancamos? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando aquí en Perú. El torneo extraordinario Copa... No sé. Copa no ordinaria. Mira, esto es algo que yo he preguntado. ¿Se puede tener un torneo extraordinario si no hay un torneo ordinario? Es una buena pregunta. La liga es la del torneo ordinario, pues, ¿no? O sea, eso es lo normal. Verdad, hablando de gente que nos recuerda siempre cosas en las redes, como que la liga puede ser el torneo ordinario, vamos a saludar a la comunidad de Sobrelanet, que ya se está haciendo presente en los comentarios. Un saludo para César Rasuri. Muchas gracias, César. Hola, Gianfranco. Un abrazo para ti. Gracias por vernos. No estés lavando los platos mientras los ves, porque siempre me dicen, los veo mientras lavo los platos. Me ofende un poco eso, ¿eh? Carlos Briseño, también, que nos está viendo. Para Víctor Manuel, que manda saludos desde Trujillo. Para Humberto Villawolf, que nos pone aloja. ¿Cómo se responde a eso, Tony? ¿Hay algún saludo secreto? Aloja, ¿no? Aloja. Un saludo para... Humberto, sáquenos de una duda. ¿Te apellidas Villalobos? No, Villawolf es realmente tú. Bueno, un saludo para Lop, también, que nos está saludando. Saludos de Chimbote. Para Luis Ricardo, también. Un saludo para el tío Tony y para Catalina. Muchas gracias a Margo, que siempre está conectado a las transmisiones. Él es el famoso tío Tony. El famoso tío Tony. Bueno, me alegra muchísimo que he estado viendo los partidos internacionales de las ligas que ponen en Facebook. Y muchos de la comunidad sobrevalente están ahí, comentando, dando cositas bien interesantes. En realidad, me he divertido bastante hablando con ellos en las transmisiones. Voy a hacerlo más, lo prometo. Nos motiva mucho eso, ¿eh? Porque saber que ustedes ven ese tipo de voleibol nos orienta un poco sobre a dónde tiene que ir sobre la net también para poder hacer algo de lo que nos guste a todos, ¿no? Además, otra cosa que me gustó muchísimo ver es que los comentarios que hay, sobre todo de la comunidad, son bien inteligentes. Son pesan pensar. A diferencia de los comentarios que hemos tenido durante las últimas décadas, ahora ya se siente que hay una participación del público que es muy importante para el voleibol. Y eso también es importante porque como público tenemos que crecer también. Así es. Bueno, Tony, ¿con qué arrancamos entonces? Con el torneo extraordinario, ¿no? Se van armando los equipos. Bueno, vamos a recordar la de siempre, los seis equipos que van a jugar. Van a jugar Regatas Lima, Universidad San Martín de Forres, Alianza Lima, Rebasa Costa, Hamza y Gemini. No están participando, Chirco del Esportivo Italiano y Deportivo Alianza. Y se retiraron de la liga, bueno, se retiró de la liga Universidad Sarvallejo y Esporreal sigue sin saber qué pasará con ellos. Ah, es un fantasma Esporreal. Es un fantasma. Es un fantasma, claro. Hace ghost. Ha hecho ghost. El típico ghost de las fiestas. No, eso ha hecho en la liga. Mira, ahí yo creo que por fin, después de tanto tiempo, la gente va a tener que enfrentar lo que tú les has dicho desde hace como dos años. Esporting Cristal Bolli no existe. Esporting Cristal es todavía dueño de la categoría que Esporreal no está presentando. ¿Esto qué cosas le va a traer a Esporting Cristal? No lo sé. Fácil se retira de su propia liga como la UCB hizo en Trujillo y ya está. Pero... Uy, pero qué problema le va a traer eso a la liga Pueblo Libre, ¿ah? Porque, a ver, la liga Pueblo Libre que dirige el señor Olivos, hace mucho tiempo que tiene problemas los clubes, no saben ni cómo se eligen, entonces no están muy contentos con esa liga en general, ¿no? Si se retira Esporting Cristal como club, ¿no? Desaparece, es un club menos en esa liga y ya hay, digamos, intenciones de Chírculo, de el mismo Aelu, de Latino a Misa, de si las cosas no cambian en la liga, dar un paso al costado y buscarse otro lugar para estar. Entonces, ¿con cuántos clubes se quedaría esa liga? Me parece que con Deportivo y con Talentos, creo que no hay otro. Y no podrían activar, tendrían que buscar uno más, porque para conformar una liga tienes que tener tres como mínimo. Exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa. La liga de Pueblo Libre ha tenido muchos problemas, más allá de los temas de organización y lo que pueda, y el involucramiento que puede haber tenido Olivos, pero en general son una liga que siempre había sido buena, porque los clubes que tienen son buenos. Entonces, yo siempre los veía en los nacionales, Pueblo Libre Nacional, Pueblo Libre Nacional, Pueblo Libre Campeón Nacional, pero siempre habían tenido problemas con la organización, hasta con las mismas planillas de juego, no las presentaban todas completas. Al final sí, pero siempre habían tenido problemas para habilitar a sus jugadoras. Y bueno, ese es un reflejo de cómo se trabaja en la liga de Pueblo Libre, en realidad. Así es, hay que dar mucho cuidado con la gente que queremos estar armando del voleibol peruano. Pero bueno, Toni, se ven armando... Ah, está también Monterrey, nos pone acá David Bozón, un saludo para él, que está siempre comentando acá en las redes. Claro, Monterrey, talentos deportivo, y me parece que esos son todos, ¿eh? Y deporte. Bueno, pero pueden mantener la liga, al menos. Bueno, ah, Real Club también. Real Club me parece que está ahí. Ah, pero Real Club también es otro que tiene intención de salir. Sí, hace rato que estaba uno muy contento. Bueno, Toni, arrancamos de una vez con el torneo extraordinario. ¿Cómo se van armando los equipos, los refuerzos, todo ese tema, ¿no? Ángela Leyva también ya se confirmó que va a jugar este torneo. Genera mucha expectativa, ¿eh? La televisión debe estar súper contenta. Sí, la televisión debe estar emocionadísima de que Ángela Leyva esté jugando este torneo porque es, de todas maneras, la jugadora que más atrae en este momento. Y en la conversación que tuviste con Nano el otro día que te invitaron a Vivevole, que está muy linda, estaban mencionando algo interesante que es la cantidad de rating que le causa el voleibol a el canal. Y Nano mencionaba muy bien que los puntos de rating del voleibol han ido cayendo progresivamente desde hace bastante tiempo, lo cual hace que el canal pierda la negociación con los oficiadores que tienen para eso, porque se mide por rating. Entonces, que Ángela Leyva vuelva le va a traer rating a la liga, que es algo que necesita, así que quizás puedan volver a vender los oficiadores. En ese sentido, yo creo que Ángela hasta está haciendo bien con jugar ese torneo. De ahí, que se vaya al extranjero, si puede. Hay muchas teorías sobre a dónde podría ir a parar, ¿no? Sí. Perdón, Toni, ¿te corté algo que ibas a decir? Perdón. No, no, no. Pero, o sea, hay muchas teorías sobre a dónde Ángela podría ir a parar. Lo cierto es que solo hay un país que todavía no ha iniciado su liga oficialmente, ¿no? Que es Brasil. Exacto, porque Brasil está ahorita jugando la etapa de lo que se llama acá los nacionales, ¿no? Está jugando el paulista, está jugando el carioga, en fin, está jugando todo eso. Entonces, la liga oficialmente aún no empieza. Creo que, si creemos que ella todavía va a poder ir a jugar al extranjero, creo que una de las opciones, o la más probable, es la de Brasil. Porque ya viste que Marín tiene muchos problemas para ir a la POM y Casamayores. O sea, tiene que hacer un papeleo que le demora mucho y la POM como que necesita ya. Entonces, las cosas están complicadas. Es el problema de Sudamérica y de América en general. O sea, los países americanos no están siendo vistos por la Unión Europea como países como para recibir personas. Entonces, es muy complicado para una persona que tiene que hacer una gestión rápida llegar a Europa. Si eres como todos los demás sudamericanos que están por allá o todas las demás personas de América que están por allá, tu gestión comenzó hace meses. Sí. No sé si Ángela Leiva pueda ir a Europa. Espero que sí. A una liga que, en realidad, a cualquier liga, que funcione. Ángela también no está tampoco para jugar en una liga baja. Ella sí, dentro de las jugadoras peruanas, estaría buscando ir a una liga que le sirva para su desarrollo deportivo. Y estamos hablando de la jugadora que anota más en Perú. Entonces, no encuentra eso. Está creciendo en mí la idea de que juegue por San Martín. O sea, como que ya no me molesta tanto como me molestaba al principio. Que sí decía, ¿cómo va a sacrificar su desarrollo deportivo por volver a jugar acá por estar tranquila? Pero, ¿su tranquilidad vale? La verdad es que sí. A ver, lo que pasa es que mucha gente todavía no se ha dado cuenta que producto de la pandemia, los sueldos de las jugadoras han caído, en algunos casos, hasta la mitad de lo que normalmente cobraban. Entonces, realmente hay algunas que sí, digamos, se han quedado. Por ahí los clubes más fuertes mantienen, o han intentado mantener un monto acordado con las jugadoras, digamos, que las pueda satisfacer. Pero en muchos casos, y sobre todo en los equipos que son chicos, y Ángela venía de un equipo de Turquía, que no es un equipo grande, era un equipo que recién había ascendido. Entonces, obviamente, el presupuesto es reducido. Y si tú te pones a pensar cuánto va a pesar, digamos, jugar allá y que no te paguen, o te paguen la mitad de lo que normalmente habías acordado, por ahí duele un poco, porque mira los refuerzos que ha traído ese equipo. A ver, Lisbeth Leve, Ángela Leiva cobra mucho más que Lisbeth Leve en el extranjero. Es una jugadora que está mucho mejor valuada. La central, la búlgara. ¿Cómo se llamaba, Toni? Me acabo de olvidar el nombre. De Ligitroba. No, no, no. Ruseva. Ruseva. Ruseva acaba de dar a luz. Entonces, es una jugadora que, si bien es cierto, tiene mucho recorrido en los mejores clubes, no se, digamos, acaba de salir de un embarazo, no está en su mejor forma. Entonces, tampoco es que ella se haya disparado con los costos. Pero, obviamente, Ángela, yo creo que le ofrecieron mucho menos y no aceptó, porque realmente muchas veces no vale la pena si vas a estar tan lejos, tan desprotegida. En fin, cuántas cláusulas se le puede haber puesto dentro, ¿no? Los sueldos de todas las jugadoras del mundo han decaído. Esa es la realidad. Entonces, hay que entender un poco a, digamos, a ellas también, ¿no? Muchas veces económicamente no les es muy factible. Sí, y el tema con Ángela Leiva, a mí me terminó de dar el giro cuando Luis Omar habló acerca de los tratos que se hicieron con ella y lo que dijo Luis Omar es algo que no tiene absolutamente nada que ver con Ángela Leiva como jugadora o con su desempeño en el extranjero, no. Es netamente economía del país. El Real perdió mucho en cuanto al dólar y el contrato se había hecho en dólares. Entonces, lógicamente, el club no iba a poder mantener ese contrato. Le ofrecieron un monto que era muy por debajo de lo que le habían ofrecido la temporada pasada y se decidió que no. Eso ya me parece un tema de economía que no tiene absolutamente nada que ver con el válido. Todos están sufriendo. Todos los países están sufriendo. Todos los clubes están sufriendo para poder armar un equipo competitivo en este momento. Pero ya una jugadora como Ángela Leiva, sobre todo teniendo el respaldo de San Martín acá, entonces ya no tiene esa necesidad de salir al extranjero en esta temporada porque su economía, esta priorización no es economía. Claro, si tú miras a Argentina, o sea, tú sabes que las argentinas tienen que irse sí o sí porque en Argentina no tienen un respaldo, un soporte de liga. Entonces, hemos visto que hay una gran migración de Argentina hacia Italia. Perdón, a España. Entonces, uno dice, mira, ¿cómo se están yendo? Pero yo no voy a preguntarles a la Argentina cuánto están cobrando, pero la verdad es que están yendo casi por nada. Entonces, tampoco es la idea, ¿no? O sea, realmente a quedarse en Argentina donde posiblemente no tengan una liga para jugarse o vaya a ser demasiado bajo nivel y que el mismo club no te asegure poder pagarte, entonces la mayoría está emigrando. En Colombia también, porque no hay liga, ¿no? O sea, hay la intención de formar una, pero no hay en la actualidad. Entonces, en Perú no hay ese problema, ¿no? En Perú si tienen una liga, sea como sea, con todos los problemas, demorados o no, los clubes terminan pagándote. O sea, no, termina después de 30 años, mil juicios. No, mentira, mentira. Termina pagándote, ¿no? Entonces, tienes una liga donde tú puedes, no voy a decir que es una liga súper buena, puedes mantenerte jugando, que es lo que necesitas en este momento, ¿no? Sí. Y, bueno, para mí lo interesante es hacer un diagnóstico de cómo vas a estar en la liga esta temporada. Porque tu liga va a tener Ángela Leiva, que es algo importante que no has tenido en los últimos dos años, que podría ser el producto, que podría Ángela ser como producto más importante para vender dentro de la liga nacional. Y vas a tener una cantidad reducida de equipos, que es algo que los clubes habían estado, y los fanáticos también. Es algo que todavía hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Menos cantidad de clubes para mayor cantidad de competencia que se acomoden las jugadoras y que se refuerce la liga intermedia. Pero todo esto solo va a funcionar si se hace un diagnóstico de dónde está nuestra liga nacional para saber cuál es el producto liga nacional. No podemos seguir trabajando como se trabajaba en el año, por ejemplo, 2012-13, que para mí es una de las mejores ligas que hemos tenido. Sí, la mejor lejos, ¿ah? Lejos. O sea, la inyección de dinero que tuvo la liga esta temporada fue tan grande que todos los equipos pudieron hacer un espectáculo muy fuerte. De ahí todos comenzaron a hacer ese tipo de competencia, ¿no? Ya, pues, se trajeron americanas, se trajeron serbias, se trajeron brasileras, se trajeron de todos lados. El problema es que cuando comenzó a caer el dinero de premios de la liga, los equipos que ya estaban acostumbrados a traer extranjeras, o sea, todos, decidieron no traer una extranjera tan fuerte. Y ahí es donde comienza a caer el nivel de la liga también. Hay que hacer una evaluación de cómo está nuestra liga ahora, en esta temporada, que va a ser una temporada cero, por decirlo de alguna manera, para saber qué se tiene que hacer, en qué se tiene que trabajar. Yo no me pondría incluso hasta la idea de terminar la liga nacional ahora. ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Mira, hay ocho clubes en este momento. O sea, dos equipos que no van a participar. Todos los clubes son de Ligas de Lima, que es algo que es imposible notar. La Liga Intermedia tiene una ronda de Lima y una ronda de provincia. Yo siento que este formato de liga, si bien es bien bonito y está acomodado a lo que la Federación Internacional te pide, contemporáneas regulares y bla, podría terminar y comenzar uno más en donde los clubes tengan más presencia dentro de la organización. Porque ¿Qué es lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo? ¿No? Que ellos mismos empiecen a administrar su liga. Exacto. O sea, porque si la Federación Programa de Vóligo se tiene que encargar de todo, entonces los clubes, uno, no hacen nada, en cuanto a organización me refiero, por si acaso, para que los clubes no se sientan. ¿No? Y dos, la Federación tiene una sobrecarga de trabajo ahí. Sí, es cierto. A ver, Toni, tengo acá algunos comentarios interesantes. Voy a hacer algunas aclaraciones porque a veces se me interpreta un poco lo que digo. No sé porque lo digo muy rápido porque de verdad lo digo mal. Debe ser que lo digo mal. Bueno, acá Nuria de Almagro me pone Ángela, ¿no aceptó cobrar menos en Turquía o no pudo viajar como lo dijeron en Magali TV? Bueno, yo dije que me parece por la tendencia que he visto en las jugadoras de sus contratos que la mayoría ha sido reducida de sueldo que pudo haber sido el caso de Ángela Leyva. Porque parece que es obvio de que están saliendo a Europa porque si no, ¿cómo se fueron Mabel? ¿Cómo se ha ido Eduardo? ¿Cómo se está yendo Álvaro? O sea, es obvio, ¿no? ¿Cómo se está yendo Eni? Exacto. Entonces, realmente yo voy por ahí. O sea, es mi deducción. No he dicho que así es, ¿no? A las jugadoras les están descontando, les han reducido la paga en todo el mundo, no solo en Turquía, no solo en Perú. Y me parece que quizás vaya un poco por ahí. Y por acá Marcelo Carrasco me pone la A2 de... Ah, alguien me ponía ¿a Francia o a España? ¿Dónde se han ido? Ha habido un montón que se han ido a España. Después, Toni, cuando tengas tiempo, cuando tengas tiempo, mira justamente los transfer... digamos las jugadoras que han ido a España, de qué país vienen las extranjeras, y vas a ver que hay muchas argentinas. Incluso me nombraste una que hace un tiempo vino a jugar la liga, que fue Selena Paterno, ¿te acuerdas? Sí, Selena Paterno. A ver, aprovecho esto para dar una cosa acerca de la lista de transfers, porque hace unos días recibí un mensaje un poquito agresivo acerca de ese tema. Para todas las personas que quieren saber cómo se cuentan los transfers, fbb.org slash transfer. fbb.org slash transfer. Todavía no están los transfers de la temporada 2020, no. Pero, ¿cómo los cuentas? Bueno, hay una pestaña que dice país. Apretas en esa pestañita que dice país y se te van a ordenar todos los transfers por país. Y luego cuentas uno por uno, uno por uno, uno por uno. Así es como se cuenta. Así es como llegas a un número. No es un número inventado que saqué por ahí. Se puede hacer bien sencillo. Solamente cuentas numerito por numerito. La verdad es que te crees el que sabes todo, Toni, por eso. Sí, la soberbia es algo con lo que no puedo en realidad. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, acá la gente nos pone pero quieren administrar la liga. Si no pueden administrar bien ni sus propios clubes, no es tanto así, administran bien sus clubes porque sea como sea se las agencian. Consiguen sponsors, consiguen esto, consiguen aquello, pagan a sus jugadoras. La mayoría de clubes logra costear todos sus gastos porque en ese sentido son más ordenados. O sea, si ellos van a gastar 60 mil, se endeudan hasta 60 mil. O sea, no se endeudan por más de lo que después pueden pagar. No traen jugadoras diciendo a ver, esta me cuesta 120 mil dólares pero ya no importa, no tengo como pagarle pero igual la traigo. No, no, no. En ese sentido son mucho más ordenados. Ahora, tampoco es un tema de que los clubes tengan problemas con la organización de la liga. Lo que pasa es que la federación lo hace y yo creo que los clubes hasta cierto punto no lo han hecho porque nunca han tenido que hacerlo. Nunca. porque digamos que cada club juegue en su propio coliseo suena loco porque no tenemos toda la infraestructura deportiva necesaria pero no estamos diciendo de que cada club juegue en su propio coliseo sino que cada club sea dueño de su propio partido como se hace en la Liga B de Francia para que lo sea bien. La Liga B de Francia se juega en una cancha de básquetbol en medio de de básquetbol futsal en medio de un colegio que el club alquiló para jugar ese partido y todo bien porque ellos controlan su entrada de dinero ellas controlan su transmisión que es algo muy importante y ellos controlan todo. Entonces cada club se hace responsable de su propio partido pero gana todas las ganancias de ese partido entonces ahí hay un incentivo mucho mayor para que tu fanaticada te apoye por ejemplo Alianza Lima Alianza Lima no tiene un coliseo donde jugar no sé si tiene pero no tiene un coliseo donde jugar Bonilla alquilan el Bonilla y dicen esa va a ser mi cancha yo juego ahí yo me encargo de los partidos cobro yo 10 soles la entrada todos los aliancistas van a llenar el estadio y me llevo yo el íntegro de esa taquilla pero yo tengo que cubrir todos los gastos al final salen ganando más porque el Bonilla tiene 2600 personas si tú vendes 10 a 10 soles son 26.000 soles en un día normal de liga el Bonilla lleno con 2600 personas tu entrada de 10 soles le daba un sol a cada uno de los clubes o sea el lleno total de alianza solamente le dio 2600 soles en este caso le daría 26.000 soles si se puede no es tan fácil no es una cosa que simplemente vas a decidir hacerle ya pero si se puede implica cambiar el status quo de la liga porque a ver los clubes han estado tranquilos jugando en un solo coliseo no se tienen que mover mucho pero realmente si tú les propones eso que cada uno de ellos se haga responsable de sus partidos es también algo muy grande porque a ver tienen que habilitar también sería un tema para la televisión porque la televisión está feliz es que no se tiene que mover del Bonilla o del Callao donde quiera que jueguen ellos están tranquilos dejan sus cosas y ya saben eso también va a traer un problema de que a ver qué pasa cuando se jueguen dos partidos en simultáneos Movistar va a poder llevar dos dos cámaras o dos equipos de producción ahí tendría que ser todo tipo muy es difícil es difícil no es algo que se puede hacer de la noche de la mañana tiene que planearlo claro o sea tiene que haber toda una o sea lo que pasa es que tenemos que entender que va a haber un tiempo en el que no haya nada o sea un tiempo en el que no se puedan transmitir todos los partidos por ejemplo ¿no? porque al principio de la ley italiana había partidos que no se transmitían o sea tenías Radio Sport por ejemplo transmite los mejores no transmite todos ellos son los dueños pero ellos transmitían los mejores y ahora ya la ley italiana tiene su propio canal donde transmiten todos los partidos ¿no? pero Radio Sport están los más importantes igual pasa en la liga rusa la liga rusa tiene un convenio con una televisora que se llama Star TV que ellos se encargan de transmitir todos los partidos están en todos lados Sí es una coincidencia es una coincidencia hasta el de Star hasta el de Star pero en realidad es algo que los clubes tienen que empezar a ver o sea yo sé que suena duro decir ¿qué? ¿no me van a transmitir todos mis partidos? no, no, no para eso mejor nos quedamos en el Bonilla en realidad no es tanto así a veces para dar un gran avance hay que retroceder un poquito porque nosotros ya no estamos avanzando con la liga estamos ahí estáticos entonces si realmente queremos seguir avanzando a veces hay que retroceder un poquito es el problema a ver qué clubes quieren retroceder un poquito Sí pues y para mí es también no se quieren dar cuenta de que ya retrocedimos o sea la liga está avanzando Claro porque si no avanzas si no avanzas retrocedes porque el mundo sigue avanzando porque el mundo sigue avanzando y tú no avanzas entonces por ende estás más atrás no es que estás en el medio no, la gente sigue avanzando y tú estás ahí entonces realmente no es que te quedaste donde estás tú retrocediste esa es la verdad entonces si realmente se quiere hacer pequeños cambios hay que sacrificar algunas cosas y esa es una de ellas al principio claro y en realidad los clubes que no sobrevivan ¿por qué va a haber clubes que no sobrevivan? Sí Sí va a ser grande pero también eso va a reducir la cantidad de ligas que hay en el país o la cantidad o la forma en la que se conforman las ligas necesita ser una reestructuración entera de la federación no Sí mira acá Lincoln pone algún candidato tocó el tema de la señal abierta mira el vole está en señal privada desde hace tiempo ¿qué hace cuánto? más o menos creo que desde el 2015 si no me equivoco el voleibol en su totalidad en general claro en general desde la era Luis Omar me parece 2015 más o menos ¿no? no 2016 entonces 2007 yo sé que transmitieron todos los partidos de Luis Omar en en TV claro en el 2016 no recuerdo pero se transmitían antes también en Latina pues ¿no? sí pero ahora ya no más atrás no más atrás tampoco tanto soy 2008 2008 el preolímpico por ejemplo fue pasado por el por el canal 9 yo me acuerdo que ahí vi el preolímpico claro y mira es que es un tema de los derechos que tiene la federación y los derechos que tiene el comité olímpico porque hay hay eventos que son del comité olímpico que el comité olímpico decide a dónde llevarlo como por ejemplo los juegos sudamericanos los postamericanos se intentó alguna vez que la liga pasara por televisión abierta pero el contrato que se había firmado con TV Cable era bien difícil de disolver para para que se pudiera pasar por televisión abierta a un partido porque el contrato es con la televisora no es con Movistar como mucha gente cree es con la televisora o al menos lo era no sé si Pilar habrá hecho algún cambio a eso no creo pero pero era con la televisora y los paneles de Movistar que están ahí son de la televisora sí acá me están poniendo muchos comentarios la liga italiana se transmite gratis claro ahora ahora es una plataforma pero hace años cuando querías ver un partido en la liga italiana tenías que abrir una pestaña abrir otra página abrir otra página saltar 800 páginas de virus para ver el partido eso eso era la verdad y así tenías que ver todo el voley así tenías que ver todo y tenías cuatro partidos a la vez los tenías que ver así todos juntitos es por lemon se llamaba la página al menos yo entraba a esa el limón deportivo mira mil virus en mi computadora pero ahí estaba yo viendo el voley fanático de vóley el que se respeta va a reconocer esto ver un partido entre Turquía y no sé Brasil con un comentarista polaco a través de una señal tailandesa que sale de un que sale de un transmisor en Filipinas sí y se colgaba y te acuerdas cuando se colgaba era lo peor que te podía pasar cuando la transmisión se te colgaba era lo peor esas son cosas que pasar por todos los virus otra vez sí tenías que volver a cerrar todo y volver a ver todos hasta páginas indescriptibles se te abrían ahí y ya uno tenía miedo a ver voley porque uno va a decir ¿qué es que está viendo? después salió una bendición que se llamaba la Ola TV que me lo están poniendo acá la Ola TV en la cual podías ver los partidos de la Champions me acuerdo Champions y el Europeo pero después se me olvidó la Ola TV porque quería cobrar una membresía por todo y yo para qué quería ver el básquet el golf esas cosas que transmitían no me importaba yo quería ver el voley nomás pero bueno venía en el paquete ¿qué íbamos a hacer? pero en fin en este sentido han ido evolucionando también la Ola TV sacó su propio canal ahora tienes ahí facilísimo todos los partidos pagas 10 dólares mensuales creo no sé y es gratis hasta fin de año por si acaso y ahí tienes todos los partidos pero ¿cómo ha cambiado en ese sentido? o sea si hubo un antes de no tener televisión en el voley ¿no? que te las tenías que arreglar realmente mira algo que ha traído interesante la pandemia iba a decir bueno pero algo que ha traído interesante la pandemia es que todos los clubes también han tenido que hacer su transformación a digital allá en la Liga B de Francia están jugando cada uno cada club es responsable de su propia transmisión tú ves cómo la haces tú ves cómo ganas tus propios seguidores y todos los clubes están apoyando entre sí por eso es tan importante que los peruanos vayamos a invadir las transmisiones de la Copa Extranjera me da miedo ¿cómo se nota en San Marquino? oye es un presente mamá tienes algo para toda la gente de San Marcos invadir tomar hay que ir a tomar las páginas extranjeras oye yo vivo cerca de ahí había un cordón policial gigantesco el otro día el día del examen de misión terrible pero bueno volvamos al tema de la Copa Extraordinaria que no terminamos de hablar de la nunca terminamos de hablar que no terminamos de hablar de los jales bueno lo primero que hay que comentar acerca de los jales es que estos jales no son definitivos porque esta copa aparentemente hasta ahora no se va a jugar con transferencias nacionales ¿esto qué quiere decir? tú puedes tener jugadores invitados sí tú por ejemplo Mirjek Muñoz estamos yendo a Rebasa es una entrada a Rebasa pero todavía no va a ser confirmada hasta que no comience la Liga Nacional yo creo que sí porque es una armadora de selección Rebasa no la va a soltar en las fotos que salen de la Federación Perona de Bollígol de entrenamientos y ya muchas personas lo han notado yo también lo noté pero no queríamos decir mucho sin saber del tema no han aparecido algunas de las jugadoras que más habían sido boceadas para la temporada en especial en Hamza en especial en Hamza ¿no? o sea Kisina Uceda que parece que no va a jugar la verdad se ha puesto súper digamos radical en ese tema radical en el buen sentido no quiero decir que se radicalizó ni nada radical en el buen sentido realmente ella defiende mucho su posición sobre que no le parece correcto lo que la Federación hace de firmar a mí tampoco me parece correcto yo la apoyo o sea yo entiendo su situación pero lamentablemente las jugadoras son tan solidarias entre ellas increíblemente ¿no? tan solidarias entre ellas que nadie la ha apoyado pues no o sea nadie la ha apoyado o sea eso para mí no sé acá es un poco cada uno está viendo por sí mismo de la verdad ¿no? al final si algo sale mal todo el mundo va a decir digamos que Isenia tenía razón pero ahorita digamos como que la están viendo como que exagerada y para mí no es tan exagerada Isenia lo bueno es que nunca ha cambiado su discurso desde el primer momento desde el momento en el que se enteró que había que firmar un disclaimer para poder jugar realidad no le gustó y no le gusta ahora y se ha mantenido en su posición y hay que pensar también que Isenia es una es madre o sea tiene que preocuparse por su hijo yo sé económicamente tiene que preocuparse por su hijo pero la saluda primero entonces ella no quiere participar de una liga que pone como condición a las jugadoras que tienes que firmar un papel en el que dices que no vas a demandar a la federación si te pasa algo y eso es completamente válido respetable o sea es válido es respetable es su opinión acá me ponen bueno alguien que me puso si un día no se van por las ramas del tema del que están hablando dejan de ser sobreganes es verdad es verdad siempre que estamos los dos nos vamos por las ramas un saludo para Carlos Eduardo Pacheco que tiene que ser un fiel admirador un fiel no admirador un fiel seguidor del programa para darse cuenta de los pequeños así es bueno acá me preguntaban que yo había dicho que dos jugadoras no iban a estar así es una es Yesenia no que al parecer no va a estar ya casi no va a estar después me habían dado el nombre de otra creo que sí lo dije ella sí lo dije que estaba en el rebasa también creo es joven no 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 se me olvidó el nombre que es de la categoría de Seopa de Seopa pero era del Tupac estoy creando un conflicto porque creo que es Yaro creo que es Yaro me dijeron creo que era Yaro ahora ya tengo miedo de decirlo bueno me dijeron que era ella y otra más o sea Yesenia y otra más pero ahora parece que el Goto tampoco ¿no? porque está está pasándola súper bien en Chincha dedicándose a trabajar en otra onda con el IPD entonces al final me parece que Hamza está teniendo problemita sí porque nosotros cuando escuchamos las dos correcciones de Hamza era como que bien al fin va a tener puntas no porque Mabel no sea una punta buena pero Cotto y Yesenia están en un nivel un poco más alto las dos han jugado mundial juntas entonces el nivel de recepción que iban a tener era mucho más alto de lo que habían tenido en las últimas temporadas con jugadoras que son receptoras cubanas o no también las receptoras pero si no está Cotto y no está Yesenia y Mabel está en Francia ¿qué puntas tiene? sí pues o sea Corayma podría jugar de punta sí Corayma puede jugar de punta el problema va a ser cuando tenga que recibir Tony ¿quién va a recibir en Hamza? es la pregunta es la pregunta de todos los años es la pregunta de todas las temporadas ¿quién va a recibir en Hamza? porque uno dijo ok con Yesenia y con Cotto Hamza tiene recibo porque las dos reciben muy bien ¿no? pero el problema es que ahora Yesenia ya parece que es oficial que no va y Cotto no sé me parece que no también o sea yo asumo que no lo he preguntado a Cotto deberíamos preguntarle pero Cotto de verdad ¿vas a jugar? no vas a jugar es un tema simplemente viendo las fotos de los entrenamientos la federación se ha esmerado en subir fotos de los entrenamientos de todos los equipos así que hemos evaluado cada una minuciosamente y no hemos visto caras que supuestamente deberían estar exacto bueno acá me ponen Miguel Larriela me pone pero Coral corregido por propuestas de Rusia por favor gente tengo un programa para hablar de Rusia pueden ir allá todos los martes esta semana va a estar súper divertido porque Rusia ganó el campeonato europeo así que no está bueno hubo Dinamo Kazan Dinamo Moscú así que va a estar candente ese programa me preguntan también por Andrea Ampuero Tony Andrea Ampuero me habían dicho que estaba hablando con varios clubes y es así y es así verdad Andrea Ampuero es de las que se quedó de Sport Real que todavía no tiene un club pues bueno es libre así que simplemente tiene que encontrar un club que necesita una punta mira Hamza podría ir ahí claro pero este es un tema Hamza también ha anunciado la contratación de Kate Menester ahí se les van sus cuatro jales nacionales si están completas Yesenia Uceda Carla Rueda Andreo Rutia y Kate Menester si quiere entrar una jugadora más significa que de todas maneras una de las cuatro jugadoras que acabo de mencionar no va a estar en el equipo porque solamente puedes hacer cuatro jales nacionales al año y de esos cuatro jales nacionales solamente dos pueden ser del mismo equipo no sé si eso se entendió sí o sea sí o sea solo cuatro jales nacionales al año y solo dos del mismo equipo o sea no puedes traerte a todo es por real por ejemplo que se quedó sin club o a todo ahí podrías traer dos es por real ahora estos jales solo cuentan para la categoría mayores y juveniles en menores e infantil puedes hacer cuatro jales más lo cual nunca me ha parecido pero bueno porque en menores e infantil ¿qué estás haciendo jales? es cierto bueno luego ponen Gina López Gina López en Hamza hasta el momento ¿no? y me ponen también porque preguntan ¿qué meneses recibe? mira Kate es una jugadora que ha jugado en selecciones central ha jugado en liga de punta fue la opuesta de un club de Chile ¿qué? del Boston del Boston College sí y fue la opuesta de Vallejo y también recibía o sea es una jugadora medio universal y depende de cómo qué es lo que piensa Gala que necesita para ella fácil sí le va a usar de punta fácil sí por acá me están falando recibe decentemente esa es la palabra recibe decentemente sí yo creo que es una de las reacciones más decentes que tenemos en la liga esa es la palabra porque tampoco les voy a decir que es Antonella del Coro pero Antonella del Coro recibió 78% igual Antonella del Coro y Jordan Derson para mí y Sogolova son arriba arriba es muy arriba ¿entiendes? pero pero sí recibe decentemente yo creo que a Hamza le puede solucionar muchos problemas María Fátima Costa cumple esa función pero María Fátima Costa sigue en Hamza si no no la he visto pero podría ser podría ser que esté en su ciudad que me parece que es Iquitos Iquitos claro creo que es Iquitos sí podría ser que esté entrenando por Zoom y que después se una no lo sé vamos a ver qué pasa la pandemia no se ha separado a todos la pandemia no se ha separado a todos a ver me ponen acá bueno acá Marcelo dice que Jackie es la mamá de la recepción no 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 inicia un conflicto inicia un conflicto en esta transmisión en este momento no mentira Jackie también es muy respetable una respetadora muy respetable igual que Paula Pequeno o sea en ese sentido Brasil siempre ha tenido jugadoras muy respetables ahora más bien tiene problemillas tiene problemillas nos preguntan mucho por Chírculo por Catering Regalado qué va a pasar con todas esas jugadoras mira esas jugadoras si Chírculo les da permiso podrían ir a jugar de invitadas a otro club pero no creo que Chírculo les dé permiso no porque si se lesiona ¿quién lo paga? claro tendría que no se van a meter en ese problema ya yo no creo que quieran meterse en ese problema otra vez ya pasó con Taira Manso una vez que jugó en una misma temporada por Universidad César Vallejo Universidad y por Universidad San Martín Club y se lesionó en la mitad de los dos y hubo todo un drama para solucionar eso al final se solucionó pero no creo que quieran volver a meterse en ese problema de si tú te lesionas conmigo ¿quién te arregla? es cierto sí porque realmente va a traer ahí va a haber conflictos si algo pasa como bien dice Tony ¿no? por acá me ponen me han puesto muchas jugadoras a Logan Tom también me han hecho acordar de Logan Tom ¿sabes que el otro día estaba viendo un partido así de antaño me parece que de los Juegos Olímpicos de Atenas sí de Atenas era y Logan Tom sí creo que eran los Juegos Olímpicos de Atenas no me quiero equivocar pero bueno si me equivoco pasa ¿no? pero la cosa es que vi a Logan Tom jovencísima pero jovencísima tanto así que tuve que pausar el video y decir ¿y Logan Tom? pero así súper súper joven me emocioné mucho porque yo a Logan Tom la he visto grande ya sí a veces mira por ejemplo yo la primera vez que vi a Gamoba fue en el mundial del 2010 o sea la primera vez que la vi completa completa porque sí sabía de Gamoba pero no no la había visto en torneos después cuando vi sus partidos de cuando era rubia colorada era ¿no? no sé si tan rubia no bueno se tenía era colorada era como es que las rusas tienen varias etapas es como Elisabetta Tichenko también algunos me dicen rubia es colorada no sé qué tenía en el pelo pero no sabemos si era rubia o colorada pero yo le digo una colorada todas las personas que siguen Previewed Volleyball deben apreciar lo mucho que Raquel hace para recordar todos los cambios de nombre de la jugadora yo no lo puedo seguir gracias gracias gente gracias tenemos anécdotas divertidas con esos cambios de nombre Tony que me has hecho con las rusas algún día en algún otro programa lo contaremos un saludo para Nano González también que se ha conectado a la transmisión un abrazo para ti Nano para Miguel Ángel que me dijo hablemos de si vamos a hablar de receptoras hablemos de Saori Kimura no un programa un programa para él mira hablando tanto de receptoras nunca hablamos mucho de las receptoras asiáticas siendo uno de los lugares que mejor tipo de recepción tienen pero sí Kim Jong-Kyong por ejemplo recibe sus mejores tiempos también sí ya da cólera Kim haz algo mal por favor sí ya eres demasiado mira si hasta la buena actuación que tuvo Corea en Londres que quedó cuarto fue casi 90% por Kim está bien las otras juegan y bonito y todo pero Kim señores Kim Jong-Kun que fue incluso la mejor jugadora de esos juegos que fue el MVP y Corea hasta cierto punto es un reflejo de cómo se jugaba su liga en esa época que era cinco defensas y una atacante muy poderosa cinco defensas y una atacante que tú esperas que rompa el récord mundial Madeleine Montaño récord mundial Basileva récord mundial Betania también sí la República Checa récord mundial Rajimova récord mundial Polen récord mundial ya está acá ponen King la patrona ya que me a ver estoy puesto de acuerdo pero me da mucha risa cuando ponen patrona de talle gamoba patrona de guancharoba por ejemplo ese me mataba de risa siempre hasta el día de él me mataba me mataba de risa pero mira acá Ian Franco nos pone campanita campanita la campanita Toni cuando nos debíamos los temas tenemos que tener campanita pero hoy día tuve un problema con mi laptop por eso estoy saliendo desde el celular por eso es que no hay campanita pero puedo hacer carmadera nos ponen acá me han puesto muchos comentarios de gamoba de cuando empezó Rusia la gente se ha puesto un poco nostálgica con el tema pero acá ponen Jirón José Gómez no JR no sé por qué le dije Jirón bueno José Gómez hablen de jugadoras peruanas de recepción de recepción mira voy a hablar un tema controversial para todo el mundo Natalia Málaga fue premiada como la mejor recepción en torneos que ganó Perú durante mucho tiempo o sea es una de las receptoras que teníamos que funcionaba bien pero si vamos a hablar de recepción en Perú tenemos que hablar de Denise Jardos sí esto te iba a decir Denise es de lejos Denise es de lejos Junior de ser sorry sorry para él a ver yo te iba a comentar el otro día estaba conversando con un amigo antiguo antiguo les digo a la gente que vio Seúl le digo a toda la gente que vivió Seúl o sea que era consciente de lo que estaba pasando todos ellos les digo a mis amigos antiguos algún día yo también seré la amiga antigua de alguien no es algo malo para mí pero a ver el único título FIB que tiene Perú es en el que en ese tiempo era la Copa Japón si no me equivoco bueno él me dijo eso y yo lo busqué y era lo que hoy se conoce como Copa Mundo en esa Copa Mundo no estuvo Cecilia Tait que después se convirtió en la mejor jugadora de los Juegos Olímpicos lo que me hace pensar ahora que estamos celebrando el aniversario de la medalla de plata y qué sé yo si no hubiera estado Cecilia ¿crees que lo hubiéramos ganado Tony? no o sea yo tampoco el tema con Perú y para las personas que pudieron ver la entrevista la conversación que tuvimos con Horacio Bastid que estudió a Perú de Seúl 88 y que logramos hacer todo el programa anterior sin hablar de Seúl 88 a pesar de que fue justo en el aniversario lo metió lo metió pero el tema de Perú es que tenía dos opuestas y tenía dos opuestas de alta calidad o sea una Cecilia Tahit y la otra era Gina Torrealba que jugaba de opuesta porque la China Rosa rotaba de centro no sé si la gente lo sabe creo que es el dominio público pero la China Rosa rotaba en el centro junto con Gabi entonces Gabi en teoría era la opuesta pero la China Rosa y Gabi jugaban al centro y Perú jugaba con dos puntas que siempre era como una combinación de Denis Fajardo con Zenaida o Denis Fajardo con Natalia y con dos opuestas que era Cecilia Tahit con Gina Torrealba entonces yo creo que Perú no habría llegado tan lejos si Mambo Park no hubiese pensado esto eso hay que reconocérselo a Mambo Park el sistema híbrido de juego de voleibol lo aplicó en Perú de manera preciosa pero sí preciosa ahora yo creo que lo usaba porque no había otra es que no tenía no tenía central o sea sí tenía otras centrales pero ahí necesitaba que fuera el protagonista Gabi Pérez del Solar porque Gabi en esa época Gabi en esta época es una de las jugadoras más altas del mundo en esa época era creo que top 5 jugadoras altas del mundo es cierto y además que también lo dijo Bastis también en ese tiempo realmente cuando nosotros decimos que era otro voleibol y que no se puede comparar es realmente cierto porque en esa época la jugadora que saltaba más de 3 metros era buena y hoy una jugadora que no salta más de 3 metros no es buena o sea no está considerada entre las mejores y en ese tiempo era como raro que una jugadora saltara 3 metros ahora si no saltas más de 3 metros no eres buena esa es la verdad lamentablemente o en todo caso no vas a destacar a nivel internacional como una de las mejores de tu categoría de tu porque mira todas las jugadoras de Tailandia son amadas por todos queridas por todos se merecieron una olimpiada y a todas nos duele que las Fantásticas 5 se hayan retirado o que no vayan a poder ver las olimpiadas pero ninguna de ellas ha estado dentro de las listas de las mejores jugadoras por su posición porque Tailandia depende mucho del juego colectivo que tiene y es justamente porque no tiene una jugadora que salte 3 metros 30 en cambio tú puedes pensar en Brasil y tú piensas en Fabiana piensas en Taísa que son dos centrales superestrella tú piensas en Serbia y si quieres irte un poco atrás tienes a Giovanna Bracosevic que era el salto a la potencia y la opuesta del mundo en Turquía tenías a Neslihan Demir Darnel que también en Alemania tenías a Margaret tenía a San Margarita Kosuk también claro exacto o sea mire ya nosotros somos los amigos antiguos nosotros somos los amigos antiguos la gente que ahora ve a Igonu y a Boscovich sí 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 yo recuerdo una época en la que Igonu y Boscovich no eran las mejores opuestas del mundo ¿cuándo? cuando todavía no habían nacido pero pero sí por ahí va el tema de las jugadoras ahora necesitas tener ese salto sí mira acá has levantado cada vez que uno dice Tailandia sube el rating ¿no? no sé por qué pero la gente ama Tailandia mira acá me ponen Bruno el que le manda un saludo pone la única no Sara en Tailandia que ha recibido premios individuales pero ella no es atacante dice ¿no? en cierto Pleum nos pone Humberto Villawolf ¿no? es cierto pero no sé o sea va bien en el sistema de Tailandia pero si la sacas de ahí como que en qué equipo la pondrías o sea ¿a quién sientas? ¿no? y acá no Sara ¿no? la gente se ha puesto ah mira ponen en Polonia también estaba Glinka ¿te acuerdas de Glinka Tony? increíble que Margarita la entrevistó Margarita Rivera la entrevistó a Glinka sí yo recuerdo yo recuerdo ese día porque hubo un escándalo en ese día en el coliseo no 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 mira tanto no supe pero yo me acuerdo que morí cuando vi una entrevista en español de Malgorzata Glinka es una generación de Polonia que se queda fuera del mundial por porque Lisbeth le tiró un pelotazo a Ana Gwerblinka que la sonó durante dos días oye es cierto Tony para somos los amigos antiguos de otras personas así que vamos a cambiar de tema porque no quiero sentirme la amiga antigua ya ya hay que aceptarlo ya estamos llegando pero ya bueno vamos a hablar de los peruanos en el extranjero en Europa porque podemos estar en Europa en Europa la liga de Francia está siendo seriamente criticada por la gente por la opinión pública porque dicen que no tiene nivel la A2 por favor la gente está muy equivocada ¿cómo van a decir que no tiene nivel? por favor no sé yo tuve que hacer el sacrificio de no ver los partidos completos porque realmente dije esto es demasiado para mí no es demasiado buena no puedo verla no lo merezco la liga bueno ya la liga de Francia no tiene la liga de Francia B no tiene nivel pero comparado con quién con la liga A de Francia sí puede ser con la liga de Italia de todas maneras pero dicen que dicen que la liga peruana está mejor yo creo que están por ahí sí no o sea en estilo de juego están muy por ahí tienen los mismos estilos de juego es que no quiero decir la palabra básico porque se van a ofender los mismos estilos de juego que todo el mundo sabe que funcionan no no hay una innovación gigantesca con las jugadoras con los entrenadores con los equipos no simplemente juegan porque el voleibol ya se inventó y van a jugar bien ese voleibol en ese sentido me parece que están muy parejos la liga peruana ha tenido temporadas en los que sí ha sido monstruosa la 2012-13 es una de ellas cuando estaba Milka da Silva acá también fue una de ellas cuando estuvo Ashley Benson Sable Mofet todas ellas son extranjeras que a mí me parece que sí a la liga peruana la han aportado muchísimo la misma Patricia Aranda pero allá la liga de Francia está valiéndose mucho de lo que están planeando para Paris 2024 que es potenciar la liga al darle a los clubes la potestad de poder hacer las contrataciones que quieran y por eso es que hay muchas jugadoras del extranjero en las ligas de Francia tanto en la liga B como en la liga A aquí para mí el problema clave es evaluar los refuerzos de la liga y no la liga porque te pierdes el voleibol francés que es lo importante estás jugando voleibol francés es que como que no les importa mucho las francesas si ellos han formado su equipo que es el que están preparando para sus Juegos Olímpicos y lo que pasa a las demás no le importa mira la liga de Francia o sea no estoy viendo los partidos me entero por fin prácticamente quizás hago mal porque las chicas merecen que uno las vea pero no puedo no puedo no me gusta obligarme a ver voleibol solamente para ver específicamente a una jugadora que tampoco quiero ver jugar o sea si me dices vamos a ver la liga francesa porque va a jugar Gamoba y Socoloba me veo todos los partidos hasta el último o sea me descargo o sea todo todo pero la verdad es que no me llama la atención esa es la verdad o sea personalmente no digo que no le llame la atención a nadie ni que sea fea ni que sea horrible personalmente no me llama la atención si es que yo creo que es una liga que va a despegar en unos años no ahora o sea no ni esta ni la siguiente temporada yo creo yo creo que de aquí a unos dos años vamos a poder ver ya una liga mucho más constituida con todos los equipos ya sabiendo cómo funcionan las contrataciones internacionales y sabiendo cómo se mueve y si podría estar en camino a ser una liga importante en Europa ahorita no ahorita no lo es pero eso no eso tampoco significa que hay que no digamos respetar la liga de Francia por lo que es es una liga buena de Europa en la que los clubes están haciendo inversiones fuertes y yo creo que van a encontrar su juego en algún momento mira yo yo lo a ver puede ser que también pase con la liga francesa lo que pasó con la liga España o sea la liga España en un momento fue como que boom hasta Socoló o sea las mejores estaban en España y las jugadoras amaban ir a España se les cumplía los contratos y todo eso o sea no tenían la presión de jugar en Italia que hay mucha presión siempre y en España decían súper bien pero ¿qué pasó? lo mismo que pasó que ha pasado aquí digamos en menor escala pero algo parecido a lo que pasó acá ¿no? los clubes inflaron tanto la liga con montos que no iban a poder sostener a largo plazo mira por tirarte unos nombres Yamil Anicetich no es una jugadora barata y que esté en la liga de Francia es como un jala importante ¿no? o sea ¿cuánto pueden mantener en Francia este tipo de liga? porque no es un deporte popular ahí mira incluso teniendo una selección masculina como la francesa que es fuerte ¿no? su liga francesa en masculino no llama la atención no entonces para mí lo que ellos para mí quieren es formar bien un equipo femenino para los próximos cuatro años que tienen sus Juegos Olímpicos y luego se acabó eso es lo que yo creo que va a pasar con la liga francesa por eso que no me engancha tanto verla eso es lo que yo espero que no pase porque siempre estoy tan positivo y yo un yin yang en el blanco todo bien es una es una cosa que puede pasar puede pasar que lleguen los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminen y los clubes digan bueno ya está ya cumplimos el proyecto liga no va más no funcionó no gastamos más plata de la que ganamos o podría pasar que despeguen y digan ah no este producto no lo quedamos porque es súper bueno ejemplos en Londres 2012 se armó el equipo de voleibol de Gran Bretaña que es un equipo de voleibol que no existía y todo el mundo dice mira Gran Bretaña no está jugando tan mal podrían si entrenaran si jugaran si fueran parte del circuito europeo será algo más importante pero terminaron los Juegos Olímpicos de Londres y se acabó la selección de Gran Bretaña entonces eso le podría pasar a la liga francesa también ojalá que no ojalá que no pero podría ser me ponen otro ejemplo un saludo para Eduardo Fajardo me pone o como la liga acerbaiana claro la liga acerbaiana hubo un tiempo en que el Rabita Bakú era top otra vez yéndonos a la antigüedad somos los amigos antiguos de alguien de verdad pero bueno era top realmente era top y cuánto le duró tanto así que hoy la liga acerbaiana no existe no existe es lamentable pero no existe mira Carlos nos pone ya que jugó en España y en ese tiempo también jugó Milagros Moves o sea realmente la liga española tenía montos y manejaba jugadoras que eran de otro level Sokoloba jugó en España o sea estamos hablando de que en un momento la liga de España se puso top ¿no? y francamente no sé si la liga de Francia pueda llegar a ese nivel o sea es muy difícil en las próximos cuatro años no no es muy difícil y se lo van a querer mantener porque Tony es una inversión importante para un deporte que no pega en Francia o sea el voleibol no pega en todos lados depende mucho de qué es lo que vaya a pasar en los próximos cuatro años porque a ver el masculino Francia sí tiene un equipo que puede decir que va a pelear por una medalla claro en femenino no pero en femenino podrían iniciar un proyecto como para que la gente las vea y se convierta en un producto que quiera comprar la gente pero no no sabemos o sea ojalá tengan la planificación bien hecha porque eso es lo que hace que ligas como la turca la rusa la italiana la brasilera salgan porque saben qué es lo que van a hacer el próximo año y el próximo año y el próximo año y antes de que la gente diga que la liga brasilera cada año cambia de reglas sí la liga brasilera cada año cambia de reglas pero sigue teniendo un core de hacia dónde están yendo la liga italiana también sigue teniendo un core de hacia dónde está yendo en cambio la liga de francia ha iniciado un proyecto vamos a ver cómo lo mantienen en el tiempo mira acá martín r rioja nos pone la liga española se vino abajo no por lo que mencionan sino por la crisis financiera del 2008 que azotó toda europa bueno es cierto lo que dicen o sea tal vez nos faltó aclarar esa parte pero fue evidente que vino una crisis por la cual no pudieron seguir manteniéndose o sea porque a ver el destino a España no era fortalecer una selección nacional porque en femenino España no pinta no esa es la verdad hay mucho hay demasiada gente exacto hay demasiada gente top en Europa para que España figure con las justas pudieron en un tiempo en el masculino pero tampoco lo pudieron mantener ¿no? entonces realmente vino una crisis y los jugadores y los clubes desaparecieron mira ha oído muchos casos sonados en la liga España en un tiempo mira acá la gente me ponía fofado me empezó a decir todos los clubes buenas jugadoras que estuvieron en España las peruanas en un tiempo todas estaban en España todas todas vinieron y vinieron todas rotas a jugar el Prolímpico del 2008 dicho sea de paso ¿no? gracias a España no rompiste a todo el mundo no mentira en fin no vinieron tan bien tenían muchas lesiones mucha carga de partidos pero también te acuerdas que hubo el caso de la holandesa que 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 la tuvo con el el Murcia ¿no? que fue el bien que hubo un dramasa ahí con el tema de que el tipo debía dinero o sea hubo un tema con la central holandesa Ingrid Bisser ahí está que fue encontrada muerta ella y su marido y digamos se encontró culpable al dueño del club donde ella estaba o sea fue tremendo o sea el escándalo del gole sí exacto fue el escándalo del gole eso fue en 2013 pasó todo eso si no me equivoco 2013 así somos los amigos antiguos sí somos los amigos antiguos de alguien ya eso está aceptado no tomo 30 minutos aceptarlo Tony pero lo he tenido que aceptar en fin pero sí o sea hubo muchas muchas cosas en la liga de España que ahorita se evalúa más fríamente porque hoy España ya tiene una liga como cualquier liga de Europa ¿no? o sea están las top que son la italiana y la turca y luego vienen un poco las que las que dan espectáculo ¿no? o sea las que las que ayudan el voleibol a que el voleibol siga manteniéndose pero realmente no es una que tú te pares saber claro con excepción de algunos clubes que pueda haber en el que llegan a la Champions y hacen como esos partidos pero que al final o sea llegan hasta enfrentarse a algún italiano o turco o sea ese también es un tema que solamente llegan hasta ahí por hacer una comparación entre la liga española y la liga peruana rapidita el problema de la liga española y la liga peruana fue parecido los grandes auspiciadores llegaron en algún momento acá Perú fue en el año 2012 Universidad César Vallejo por ejemplo decidió poner todo su dinero para campeonar Universidad San Martín también decidió poner todo su dinero para campeonar todos los clubes estaban trayendo contrataciones que no habían traído nunca se hicieron transfers que no se habían hecho nunca aquí en Perú lo mismo pasó en la liga de España con nombres mucho más importantes lógicamente una vez que se fue el interés de este club de tener su publicidad como nombre se fue el interés monetario también y la crisis en ese caso la pandemia mató al club en el caso del 2008 la crisis económica mató a varios clubes y las jugadoras ya se les había roto el mercado porque todas se acostumbraron a ganar más todas se acostumbraron a tener contratos diferentes ya no te hacían un contrato por seis meses te hacían un contrato por un año ya no entrenas solamente seis meses entrenas todo un año entonces se rompió el mercado y muy pocos clubes después que se rompe ese mercado tienen la capacidad de mantenerse y eso es lo que estamos viendo que está pasando ahora en la liga peruana sí realmente empezamos a pagar montos por jugadoras que nunca se habían pagado aquí realmente empezó a ser atractivo venir a la liga peruana eso también motivó a que muchas se quedaran y que no pudieran y que decidieran no irse al exterior eso es algo que algunos clubes aún están manteniendo porque tienen la posibilidad de mantener pero digamos que Hamza decide retirarse de la liga entonces ¿quién vendría? hace un tiempo San Martín también pasó muchos problemas porque como universidad San Martín no la estaba pasando bien entonces Zenaida en ese sentido sí fue más pro o sea se movió y buscó sus sponsors aparte y pudo mantener su club esa es la verdad eso es lo que hace un dirigente nosotros podemos estar de acuerdo no con San Martín con algunas cosas que haga pero Zenaida se movió bien y sacó adelante su club es el trabajo de un dirigente lamentablemente la liga peruana tiene muchas ganas de seguir adelante porque realmente el voleibol en Perú es de familia ¿no? los clubes son familias pero vamos a ver si realmente pueden digamos salir porque se viene una crisis grande ahorita no la estamos sintiendo todavía tanto en muchos casos pero se viene complicada la cosa pero bueno Doni estábamos hablando de los peruanos en el exterior no mencionamos ninguno solo mencionamos a las peruanas en Francia que encima dijimos que nos parece aburrida bueno yo dije que me parecía aburrida mira yo pude ver el partido y estuve con varias personas que están ahorita en la transmisión de Sobre la Net y sí todos vimos lo mismo la liga tiene serios problemas por muchas jugadoras que no están al nivel de una liga competitiva así de simple no necesariamente los refuerzos bueno pero la que destacó más entre las peruanas en Francia fue Zoila ¿no? que entró a cambiar las cosas en el partido sí a ver vamos a dar resultados esta semana jugaron los tres equipos que tienen peruanas en el extranjero el Mowins de Zoila La Rosa le ganó 3 a 1 al East 3 ¿cuál fue la novedad por la que todos los peruanos estamos súper emocionados? porque Zoila no fue titular en el primer partido la titular fue la armadora rusa en este en este partido tampoco comenzó como titular tampoco comenzó como titular y perdieron el primer set luego cambiaron de armadora entró Zoila y ganaron el partido 3 a 1 y Zoila fue premiada como la jugadora más importante del partido a lo cual Zoila está acostumbrada es un saludo para Vole 360 que nos dio esa información de que había sido premiada como la mejor hay que respetar los créditos Tony nosotros somos dentro de todo respetuosos con el trabajo de otros así que un saludo para la gente de Vole 360 lo interesante es que todos en el voleibol nos conocemos de verdad el otro día lo escuché en la entrevista en el voleibol somos amigos todos somos amigos no todos somos amigos Tony tienes que decir la verdad no mientas a la gente no me crees amistades por favor es una persona solitaria ¿sabes qué? lo voy a poner ahorita extraño las reuniones en el cual hice si alguien si todas las personas todas las personas con las que participamos en reuniones en el cual hice necesitamos reuniones en Zoom para hacer una sacada de que no tenemos mucho tiempo pero bueno tremendo en el final ni veías el partido no sabías ya ni quién estaba jugando ni nada tú estabas esperando que acabes para irte a comer algo con los amigos sí porque es Cristina bueno esto es básicamente Romay Romay no pudo jugar ¿por qué? ¿por qué Tony? ¿por qué no jugó? no no lo digas el partido el partido fue postergado el partido no ha sido postergado no hay más que decir el partido fue postergado va a tener que esperar para jugar juega esta semana ya el fin de semana su primer partido que no lo pudimos comentar porque esa semana estuvo sobrecargada de noticias de la federación que son muy divertidas siempre de comentar pero sí Romay perdió en casa 3 a 1 contra el V.C. Riet pero fue el mayor anotador del partido con 27 puntos y terminó la semana como el mejor opuesto del Dream Team ¿se terminó en el equipo ideal? sí oye bien por Eduardo bien por Eduardo o sea la medición de opuesto ideal es cantidad de puntos por set que has jugado y Romay logró el mejor estatus con 6 puntos 7 puntos por partido lo cual es alto por set claro 6 puntos por set es un montón 6 puntos por set es un montón un set dura 25 puntos hay 5 atacantes en la cancha sin contar con que tu armadora pueda hacer puntos o sea que a cada atacante le toca hacer 5 puntos menos los 4 puntos que te regala el rival cada atacante te tiene que hacer más o menos cada 4 puntos y medio que un jugador peruano esté haciendo 7 puntos por set en una liga extranjera se ve bonito claro se vende bien se vende bien no eso no lo sabía Tony buen dato buen dato yo veo un programa donde hay una locutora que dice buen dato me encanta yo también quiero una locutora acá que cada vez que vemos un dato así diga buen dato no voy a grabarle lo voy a poner así me lo robo así me lo robo como los stickers me lo robo ay sí como los stickers yo siempre dejo el sticker de me voy a robarte stickers gracias bueno la liga de Austria la liga de Austria el equipo de Romay tiene no es que tenga un problema tiene una situación interesante solamente tienen un punta y medio porque uno de los puntos es el capitán de la selección de Hungría que tuvo un buen partido pero el otro punto es su primera temporada de punta hasta el año pasado fue armador ay no me digas que tal cambio que tal cambio o sea supongo que van a tener que acostumbrarse a eso pero ya ojalá que hasta de libero a punta te creía pero de armador a punta es rarazo sí es raro aunque yo te voy a decir que hablando de recepción la mejor recepción que yo he visto en una peruana en los últimos años es la de Verónica Contreras si me lo has dicho primera vez que Tony lo dice en vivo porque me lo decía siempre ella es la que mejor recibía en Perú pero recibía que no tienes idea yo la veía en los entrenamientos lógicamente ella armaba ella es armadora pero cuando se ponía a recibir era la única que la mandaba a todas a donde estaba la armadora y yo como que eres armadora y recibes así y me dice bueno yo sé la pelota que a mí me gustaría jugar un saludo para Vero la verdad es que realmente el goleagol peruano perdió muchísimo cuando dejaron haber armadoras de esa calidad y por ella y por Elena y por las que venían atrás de ellas o sea realmente creo que ahí acaban las buenas armadoras de Perú después creo que no hemos visto más de ese nivel a mí me gustaría que más armadoras peruanas salgan porque vamos a hablar ahora del partido de la P.K. y Mabel el REC el RENETUDIANTS perdió contra el Esportive de Mónaco 3x0 pudieron jugar la P.K. y Mabel Solpícolo jugó el Oscar jugó bien Solpícolo jugó lo que juega Solpícolo yo creo que puede dar más ok ok lo que juega Solpícolo clarísimo para mí yo he visto Solpícolo dar más en este partido de un idioma pero y para todas las personas que subieron la transmisión la armadora la armadora no es buena o sea yo las apoyo porque es el club de las peruanas y no me parece que cuando están en una transmisión todo el mundo se ponga a hablar mal de una jugadora porque uno no te va a leer porque está en la cancha y dos ya están en el partido no te sirve de nada atacarla pero es mala yo vi un poco de lo que publicaste lo compartiste en la página no me gustó no pude no pude no intenté trabajar mucho con la armadora y es una buena oportunidad para que armadoras de acá de Perú salgan porque ahora la gente ya vio ese es el nivel de armado que hay en ligas extranjeras hay armadoras espectaculares pero también hay equipos que tienen que servir con armadoras que arman y la pelota no pasa a la neta no pasa la neta la neta estaba acá y la pelota estaba acá es una gente aquí no acá Carlos R pone un comentario de la liga de Francia que dice que en un tiempo en la liga de Francia jugaban Centoni Hat Herbots si si no me equivoco Centoni jugaba en el Canes pero el Canes era otro lote o sea a eso a eso es lo que estábamos diciendo con que si en la cada liga siempre hay uno o dos equipos que juegan la Champions que si se preocupan muchísimo de tener un equipo fuerte como el Canes como el Canes el Canes era era otro otro lote era esa es la palabra que lo define la liga de Francia era el Canes y ya como el Zurich el bolero de Suiza claro Suiza no es un país que digamos su liga tenga un un equipo espectacular pero siempre está el bolero ahí porque siempre tiene tres cubanos no siempre tiene una cubana que es súper fuerte siempre hace refuerzos internacionales interesantes entonces siempre hay un club en la liga europea que destaca porque tiene que jugar la Champions no le queda otra bueno vamos a avanzar Tony porque me estoy quedando sin batería un resultado más un resultado más el equipo de Vanessa Palacios y de Clarigotillaz le ganó por 3 a 2 al San Rafael de visita que es importante porque su primera victoria creo ¿no? segunda no es su primera victoria su primer partido no pudieron lamentablemente Vanessa Palacios jugó todo el partido con un sorprendentemente bajo nivel de efectividad de 17% y digo sorprendentemente bajo porque Vanessa normalmente está entre 40 y 60 y ¿en la selección cuánto tenía? ¿también así? ¿alto? entre 40 y 50 ¿sí? sí que es alto para la jugadora un poco menos es alto para la jugadora pero bueno porque tienes que pensar que hemos tenido selecciones que recibían 17% todas sí a ver bueno acá me pone justamente lo de bolero Tony también ponían bolero no se pasó a la liga de Francia sí después del bolero Zurich fue a la liga de Francia o sea como que se incorporó a esa liga ¿quedó algún resultado más Tony pendiente o ya los dijimos? no de los peruanos que jugaron al extranjero ya los dijimos todos así es bueno entonces si quieren los resultados de todos los partidos del extranjero acá no vayan a la web ¿no? sí son los matados son los matados miren la página de Austria Bolíbol Austria los más polais si quieren todos los resultados vayan a la web la página de Austria Bolí Austria si te registras puedes ver todos los partidos gratuitos la página la liga B de Francia para ver a Mabel y a Susan los equipos están controlando sus propias transmisiones así que si ganan los equipos que van a jugar contra la PQ y Mabel o al equipo de PQ y Mabel y registrense en la liga italiana para ver todos los partidos y registrense en la FBB para ver todos los partidos de los últimos tres años o sea en este momento hay para ver voleibol en internet así es bueno acá Humberto nos pone es que no le sacaban a Vanessa Humberto por favor Brenda Castillo roba recepción ¿tú crees que un equipo en su sano juicio le va a sacar a la Libero? no porque es el que mejor recibe pero ahí está la capacidad de la Libero de robar pelota de robar recepción ningún equipo va diciendo sácale a la Libero sácale a la Libero o sea si hay un equipo que le dice sácale a la Libero ya porque el equipo está mal claro o sea ahí estás mal bueno Tony nos quedó el último tema que era el europeo sub-20 que ya tenemos a los primeros clasificados de Europa al mundial de la categoría Rusia e Italia van directamente al mundial hay que esperar lo del ranking vamos a ver cómo se va moviendo le ganó Rusia se cobró la revancha 3-1 ante los italianos recordemos que en la final del mundial de esa categoría los italianos le habían ganado por el mismo marcador a Rusia Tony está impactado con el armador le encanta a mí el armador de Italia me gusta es enano pero chiquitísimo un metro ochenta un metro ochenta y tres es más pequeño que estarse ya es bien chiquito pero pero me gustó cómo juega reparte balones muy 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 rápido así es a mí lo que me a mí el que me gustó fue el libero de Rusia Fedorov me encantó me parece que es el libero que Rusia está buscando hace mucho tiempo sí es interesante ver cómo los equipos van encontrando lo que les va faltando dentro de ese equipo de mayores porque mira el armador de Italia no es un armador que yo creo que vaya a ser un Matías Sánchez que va a llegar a la selección de a la acción de mayores por su habilidad porque es bien bajito pero Italia tiene un armador súper joven claro es que está Yanely exacto y es altísimo no necesitan en este momento buscar un armador entonces ¿qué hacen? buscan un armador para la categoría y los jugadores altos los mandan a hacer puntas los mandan a hacer centrales los mandan a hacer opuestos eso es lo que se tiene que hacer Rusia ha sacado un libero preocupense no Fedorov es espectacular a mí me gusta mira es más me gusta a ver voy a ser clara me gusta mucho Alessandro Micheleto Micheleto que incluso la está rompiendo esta es la verdad pero si campeona Rusia dale el MVP al libero aunque sea dale el MVP si no te gustó nadie de Rusia porque no sé y no juegan bien dale el MVP al libero o sea han campeonado no le des el MVP a Italia yo entiendo que Italia era el favorito que realmente ha sido una sorpresa para todos que campeone Rusia pero o sea pero pero dale campeonó Rusia acírtalo si no te gustó ninguno de los atacantes si piensas que Rusia jugó mal que Italia era mejor bueno o sea hazle valer el MVP para mí tiene que ir para el equipo campeón o sea para el equipo donde estaba el jugador campeón de repente a muchos les parece que no pero a mí siempre me parecía una injusticia en el 2006 también campeonó Rusia en femenino y le dieron el MVP a la jugadora de Japón a Takechita a Takechita nadie dice que Takechita no merezca ser un MVP pero Japón quedó tercero dale el MVP a Sokolov a Sokolov se lo merecía le robaron le robaron y yo siento que acá también o sea si campeonó Rusia dale a Fedorov gente ¿qué pasa? es que en algunos torneos si se obliga que sea el MVP del equipo campeón específicamente en los torneos en los que está involucrado Cristóbal Marte porque él es el fiel partidario de esto pero normalmente el MVP es un free for all se lo puede y termina siendo yo lo digo porque yo he participado en muchas de estas reuniones con las estadísticas del beat cuando trabajé en esto a veces un premio o dos son políticos porque necesitas que un equipo tenga una jugadora premiada porque digamos si un torneo fue acá en Perú no puede ser que no haya ninguna jugadora premiada de Perú entonces necesitas torcer un poquito las reglas si Italia fue el equipo que más gente te atrajo entonces necesitas que haya más jugadores del equipo de Italia porque necesitas esa presión porque tienes esa presión política y a veces el MVP es la forma más fácil de solucionarlo porque no tienes que justificarlo es cierto Tony es muy cierto bueno gente nos vamos nos vamos Tony ¿qué queda? hablando de vóleybol una hora y media y en realidad podríamos meternos a hablar acerca del clásico de la liga rusa pero ese es un tema que Raquel va a hablar durante dos horas y para soy una metralleta no he sido una hoy ya grabé Privet hace un momento con Bruno he sido una metralleta insoportable Bruno también insoportable pero vean no es que han pasado muchas cosas ahí en Privet pero yo he visto bueno ya tengo una idea de una de las escenas de este episodio y me encanta simplemente la voy a ver por este bueno gente nos vamos nos vamos porque también se me acaba la batería y estoy con el teléfono así que la verdad es que nos ha encantado hablar de vóleybol con ustedes cumplimos el objetivo queríamos relajarnos hablar de vóleybol y creo que eso lo logramos creo que todos nos hemos divertido hoy día hemos aprendido hemos recordado nos hemos dado cuenta que somos el amigo el amigo antiguo de alguien el amigo antiguo así es pero bueno eso es todo muchas gracias a todos los que están viendo Privet gracias de verdad a todos los que me comentan por aquí y Tony tus palabras de despedida para el público para la comunidad muchas gracias a todas las personas que nos han seguido hoy día queremos hacer un programa más relajado hablar de vóleybol porque no se está hablando de vóleybol últimamente se está hablando de escándalos de problemas no el vóleybol es interesante porque el vóleybol es interesante hay que hablar de eso y gracias por compartir con nosotros siempre nos vemos el día así es nos encontramos el miércoles a las seis de la tarde recuerden que pueden ver este programa después en YouTube y por supuesto escucharlo con un podcast en nuestra plataforma de Spotify síganos en todas nuestras redes busquennos como arroba sobre la net y con nosotros será hasta el día